La Cruz Brisa es la ganadora del certamen Miss Petit Grand Universo 2024 que se ha desarrollado en Cartagena, Colombia. La otra peruana que ha ganado en su categoría es Jennifer Palacios de 7 años de edad que es Little Grand Universo 2024. ¿Cómo estás Brisa? ¿Cómo te va? Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Brisa ha venido con una corona absolutamente espectacular y yo supongo que no debe ser tan fácil caminar con esa corona. ¿Cómo guardas el equilibrio, Brisa? Hay mucha práctica ahí de por medio. Sí está algo pesada, pero muy contenta de llevarla. ¿Has aprendido a caminar? Sí. Como Miss. Sí, fue un año de preparación. ¿Un año de preparación? Sí. ¿Cómo se aprende a caminar? Bueno, yo estuve preparándome en la escuela de Marina Mora, ex reina de belleza. Correcto. Entonces, un año prácticamente estuvimos haciendo la pasarela, siempre manteniendo el equilibrio. Te ponen una línea recta, aprender a manejar los tacos. En una línea recta, los tacos, eso es una cosa que no entiendo. ¿Cómo se pueden manejar los tacos? Además, los tacos que usan ustedes son de un kilómetro de tacos. Sí, yo llevo unos tacos 15. Y esta vez que iba a llevar unos tacos 18. ¿Tacos 15? ¿15 qué significa? ¿15 centímetros? 15 centímetros. Wow. 15 centímetros, sí. ¿Cómo es posible eso? Pero se requiere de mucha seguridad. La clave es la seguridad, porque si no estás segura, obviamente te vas a caer. Esto se tiene que practicar mucho. La seguridad, la postura es muy importante también. Y mantener el equilibrio. Siempre una línea recta y siempre erguida. Erguida, claro. Bueno, antiguamente había una idea que uno tenía, de que ustedes aprendían a caminar con un libro en la cabeza. ¿Es correcto eso o no? Bueno, nos han dicho que imaginemos un vaso de agua. ¿Un vaso de agua? Un vaso de agua. Wow. Si bajas la cabeza se cae, si la subes mucho también se cae. Wow. Y siempre para la postura es mantener un palo aquí en la espalda y caminar recto. Sí. ¿La talla? ¿La estatura? Yo mido un metro sesenta. Por eso es la categoría petite. ¿Por eso es la categoría petite? Sí. ¿Por la talla? Sí, la talla. ¿Y el peso? Bueno, ahora ya hay mucho el tema de la inclusión. La verdad que no es muy relevante últimamente. No es muy relevante últimamente. Pero yo al ser pequeña sí tengo a pesar un poquito menos. ¿Qué comes si no es indigresión? ¿Dos arvejitas y un espárrago? Más o menos. ¿Comerás eso? Bueno, ¿cómo balanceado? También durante nuestra preparación nos dieron clases de nutrición, clases de también auto percepción. Entonces, normalmente yo como mi plato lo balanceo muy bien. Carbohidratos, ensaladas, proteína. Eso es lo básico. ¿Cuántas veces al día comerás? A ver, en la mañana, en mediodía, en la tarde, media tarde y noche. O sea, cinco veces. Sí. ¿Cinco veces comes al día? Claro, pero no hay que comer en exceso. Es algo balanceado. ¿Y dónde guardas la comida? Es la clave para mantenerse en forma también, comer cinco veces al día. ¿Cómo te animas a participar en esto? Fue mucho la influencia de mis padres, de mi mamá. ¿Qué te dijeron? ¿Tu mamá qué te dijo? Mi mamá siempre me impulsó a estar en estos castings. Yo la verdad que no quería. ¿Tú no querías? No, tenía un poco de miedo, la verdad, un poco de inseguridad por mi talla. Me imagino por la talla. Sí, porque las chicas que van a los castings son de un metro setenta para arriba. Para arriba. Hasta ahora metro ochenta, las más altas. Ahora eso es más común, antes la mujer era más chatita. Sí. Pero ya no. Ya no. Ya no. Y por eso mismo yo tenía mucho temor, pero mi mamá me impulsó mucho a ir a estos castings y pude participar en un certamen acá en Perú, en el Miss Team Model. Miss Team Model, correcto. Sí, y de ahí es donde me captaron para este concurso. Ah, claro que sí. ¿Qué te pareció Cartagena? Ay, es un lugar precioso, es hermoso. Han reconstruido la ciudad antigua, ¿no? Sí, no, todas las calles son mucha alegría, mucho color. ¿Alegría? Sí. Yo hace muchos años que no he oído hoy. Pero yo no he oído hace muchísimos años. Pero es muy turístico ahora. Sí, muy turístico. Es mucho movimiento. Mucha música hasta de noche. Sí, me imagino que sí. ¿De cuántos países había participantes? Eran muchos países con decirte que hasta llegó una chica de India. Sí. Sí, llegó una chica de India, de Estados Unidos. Estados Unidos. Panamá, Paraguay. Muchas, muchas chicas. ¿Te imaginabas que ibas a triunfar? Esa era la meta. Yo iba mentalizada con eso, de que iba a traer la corona. Y, bueno, sí, siempre hay esa inseguridad, ¿no? De que al ver tu competencia, dices, bueno, esas chicas se ven mucho más. ¿Comienzas a ver tu competencia? Sí. ¿Y cómo te sentías con la competencia que estabas viendo? Yo traté bastante de disfrutar el momento en el que estaba ahí. Traté de disfrutar cada momento porque yo dije, si es que llegara a suceder de que yo no llevo la corona o soy un segundo lugar, pues me llevo todo lo vivido, todo lo disfrutado con estas chicas, porque es una experiencia que no todo el mundo vive. Entonces, traté de no compararme mucho con las demás chicas. Eso es esencial. No compararse porque cada una es única, cada una tiene su preparación, que ha llevado. Entonces, yo fui segura de mí misma, fui con la mente en que yo voy a traer la corona. Si no la traigo, no hay problema. Estoy muy feliz de lo que he logrado hasta el momento. ¿Y cómo te cayó el anuncio de que habías ganado? Fue muy emocionante. ¿Cómo fue la cosa? Cuéntanos. Muy emocionante. ¿Dónde era la cosa? Fue en Cartagena. El final, en la final... ¿En un auditorio o en algún sitio? En un salón. En un salón. ¿Ya? Me quedé agarrada de las manos con Chile. Entonces, hasta ese momento... ¿Queron las dos finalistas? Sí, hasta ese momento... Chile y Perú, nada menos. ¡Guau! Hasta ese momento, uno se queda todavía de que, ¿puedo ganar o no puedo ganar? Porque estás agarrada de las manos. ¿Agarrada de las manos, literalmente? Sí, agarrada de las manos. ¿Tienes que agarrarse las manos? Sí, tenemos que agarrarnos las manos. Mientras la corona está ahí arriba. Entre quién va, quién no. Ahí está la corona. Ese es mi equipo. Este es tu equipo. Sí, mi estilista y las dos encargadas que nos estuvieron apoyando allá. Y el estilista va con su escudo peruano. Muy orgulloso, la verdad. Él muy orgulloso. Siempre alentándonos. Pero ha ganado el equipo, pues han ganado todos. Ha ganado el equipo, sí. Y ahí entonces, ¿y el anuncio cómo se produjo? Dijeron, la nueva Miss Petite es Perú y todo el auditor explotó porque ahí estaba toda mi familia. Explotaron de emoción, gritos y yo obviamente me emocioné mucho con eso. Me emocioné mucho y se me soltaron algunas lágrimas. ¿Cuántas veces ha llorado tu mamá en los últimos meses? Mi mamá sí es un poco sensible, la verdad, sí. Tom, es una mamá. En la final sí soltamos algunas lágrimas. Pero más, no somos mucho de así. Sí. Nos abrazamos todos, pero sí sentí el orgullo de mi papá incluso. Bueno, ahora representaba el país. Sí. Ha triunfado. Fue muy emocionante. ¿Qué viene ahora en tu vida? ¿Qué vas a hacer ahora? Bueno, ahorita ya es seguir con el año de reinado que me queda. Tenemos que hacer proyectos sociales, obviamente, porque ese es el papel de una reina. ¿Cómo qué, por ejemplo? Ahorita estamos planeando con mi directora, que es Marina Mora, estamos planificando hacer, llevar ayuda a las ollas comunes. Más en mi distrito, yo soy de Ate. ¿Tú eres de Ate? ¿Ate Vitarte? Sí. Bueno, que se llamaba antes Ate Vitarte. Sí. Ahora es Ate. Ahora es Ate. Hay mucha olla común en Ate. Sí. Bastante, me imagino. Sí, hay muchas zonas de ahí que necesitan mucha ayuda. Yo las he visto en ocasiones, entonces le planteé eso a mi directora. ¿A tuya fue la idea? Sí. Sí. A ambas. Porque necesitan mucha ayuda. La verdad que son gente muy, muy humilde y estas señoras que se encargan de las ollas comunes tratan de hacer lo que tienen. Son heroicas, ¿no? ¿Cómo? Son heroicas. ¿Cómo? Son heroicas las señoras. Sí, tratan de hacer todo lo que tienen en su capacidad, así sea muy poco de ayudar a toda su comunidad. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Colectas? ¿Vas a visitar empresas, etcétera? Tengo planificado hacer colectas. Ya tienes un plan de trabajo. Sí, lo estoy llevando a cabo. Aún no vamos a estos lugares, pero tenemos que planificar todo para ya tener un plan y no ir desde cero hasta allá y si no conversarlo ya con una planificación de que vamos a hacer colectas, vamos a difundir por redes sociales y llevar ayuda, obviamente. ¿Tu familia es de Ate también? Sí. ¿Son nacidos en Ate o no? Nacidos en Santa Clara. Nacidos en Santa Clara, son de la zona. Sí. ¿Y tú dónde eres nacida? Aquí en Lima. En Lima. Ah, bueno, mi mamá es de Piura. Ah, tu mamá es de Piura, claro. ¿Y tu papá de dónde es? También de acá de Lima. De acá de Lima. Sí. ¿Y desde cuándo viven en Ate? Yo toda mi vida. ¿Toda tu vida? Toda mi vida. Mi mamá, bueno, mi papá ya buscaron este lugarcito en Ate y ya ahí fue donde yo crecí. Obviamente. ¿Y a qué se dedican ellos? Mi papá es empresario, mi mamá se encarga de... ¿De qué rubro es tu papá empresario? Mi papá es dueño de una fábrica de ladrillos, una ladrillera. Una ladrillera, la famosa ladrillera, cerca del lugar. ¿Cómo? ¿Cerca de donde viven ustedes? No, más bien está llevando su negocio a Ica. Ah, caraca, ¿eso por qué oye? Porque allá es mucho mejor el ambiente, el lugar y el sol. Allá es mejor que acá. Sí. Sí, allá mucho mejor. Entonces, ustedes son... Bueno, ustedes corren con la industria y la construcción. Sí. Definitivamente. Es mi meta también estar ahí. Yo estoy estudiando negocios internacionales y administración. Estás estudiando negocios internacionales. ¿Cómo te ves dentro de 10 años tú? No, dentro de 20 años, ¿cómo te ves? Es una pregunta bastante fuerte. ¿Por qué? No, sí. Estoy estudiando obviamente para tener, primero, experiencia laboral en otros rubros y ya luego poder apoyar a esta empresa que está formando a mi papá, que la ha formado desde cero. ¿Y son varios hermanos ustedes? Sí. ¿Cuántos somos hermanos? Somos en total cinco hermanos. Cinco. Familia numerosa, ya. En términos actuales, cinco es un montón. ¿Qué te han dicho ellos? Se emocionaron mucho. Se emocionaron. Siempre he sentido su apoyo, sí. Desde el primer momento hasta antes de que viaje, me acompañaron al aeropuerto y sentí mucho su apoyo. Obviamente me dijeron, cualquier cosa que pase, tú ya eres una reina. Y ganaron. Y ganamos. Y ganaron. Fue muy emocionante, la verdad que ahora que me lo preguntas, sí, en algún momento tal vez pensé, tal vez no traiga la corona, ¿no? O sea, va a ser muy difícil porque era en realidad mi primer sastame internacional, era mi primera experiencia, pero igual fui mentalizada y al traerlo. ¿Piensas tener otras experiencias de este tipo o no? Aún lo estoy viendo, porque pienso también centrarme un poco más en lo que es mi carrera. ¿Siempre has sido tan articulada hablando como ahora? Me han dicho eso. Eres muy articulada hablando. Sí, me lo han dicho desde el colegio. Te lo digo, te lo digo, mira, yo me gano la vida hablando, digamos, pero tú tienes una facilidad para hablar sorprendente en una persona tan joven, porque los jóvenes de tu edad no hablan, hacen un ruido, gestos, muecas, rarezas, que escuchan música rarísima. ¿Tú escuchas música? Yo le llamo rarísima a esa música. Yo me considero también un alma vieja. A mí me encanta mucho la música antigua. ¿Como qué, por ejemplo? Rocío Durcal. ¿Rocío Durcal? Sí. Ayer ha sido su aniversario. Póngale algo a Rocío Durcal. ¿Y por qué te gustan esas cosas de bisabuelos? La verdad que no lo sé. Siento que fue mucha influencia de mi abuelita y también a mi papá. Mi papá ha sido un artista también en sus tiempos de... ¿Cantaba? Sí, él tenía una banda. ¿Ya te olvidé? Muy bien. Vuelvo a ser libre otra vez. Y canta y creí. Su interpretación me encanta. ¿Y peruanos? ¿Hay quienes admirar a los cantantes o cantantes? Mujeres peruanos. Eva y John, por ejemplo. Tiene una voz increíble. Es una chica súper clase. ¿Has oído hablar de un tal Bad Bunny? Ah, sí. La nueva generación. No, pero respeto mucho los gustos de los demás. No, 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 no. Una respuesta diplomática. ¿Lees? La lectura me gusta, sí. Me gusta mucho la lectura, pero me gusta un poco la ficción. La ficción, la literatura, la ficción. Bueno, ¿quién habla bien en tu casa? ¿Tu papá, tu mamá, tu abuelo, alguien así? Hablamos muy bien, la verdad. Mi papá, sí, como te digo, él es jefe, entonces tiene que tener una buena habla, buena comunicación. Mi hermana también es... a ella también le encanta la lectura, le encanta demasiado leer. Ese es su pasatiempo. Ella es de San Marcos. ¿Y estudia? No, ahora ya está trabajando. ¿Ya trabaja? ¿En qué trabaja, perdón? ¿En Molitalia? ¿En Molitalia? Ella es economista, sí. Es economista. Sí. ¿Gana? Más o menos, ¿o qué? Sí, gana. Pero no nos quiere decir cuánto. No. Tú esto... ¿Te ves ganando o no te ves ganando? Bueno, ya comenzaste a ganar ahora, ¿no? Sí. No plata necesariamente, pero sí ya... Sí. Yo voy por ese camino, la verdad que sí. Es la meta, siempre es la meta. Ganar, tener, tener recursos. ¿Te ves como mamá? Sí. Sí te ves. Yo sé que en mi generación actualmente las chicas no se ven como mamás. ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿12, 15? Más o menos. Yo creo que con dos estaría bien. Incluso uno. Uno. Pero los hijos únicos son... Yo soy hijo único, por eso te digo, son más, sin problemas. Por eso... Son narcisistas, engreídos. No, tengas... Los hijos únicos son indeseables. Siempre con una compañía mejor. ¿Mejor? Sí. Además, los hijos existen para que te ayuden de viejo, ¿no? Claro. Así que dos, cinco mil dólares cada uno, así que... ¿Tienes novio o algo parecido? No. Ah, ¿y? ¡Uy, uy, uy! Esta señorita que se ríe acá, tiene un montón de novios. ¡No! ¡No! Mentira, mentira. ¿Pero cómo se va a reír por esa pregunta que hago? ¿Por qué crees que se ha reído por la pregunta que hago? No, que no lo creas, no tengo novio. No tienes novio, ya. Me parece muy inteligente. Es inteligente. Centrada en otras cosas. Es inteligente de tu parte. Pero sí piensas casarte, ¿o no? Sí, en algún momento sí, en algún punto. ¿Cuál crees que sea una edad, no ideal, pero en tu caso, adecuada para casarte? Porque ahora las chicas se casan ya a partir de 62 años, más o menos. Siento que ahora es más así porque buscamos realizarnos antes de encontrar una pareja. Sí, las chicas ahora quieren ser doctoras de no sé qué, no sé cuándo, antes de casarse, antes de ser mamá. Sí, claro. O sea, encontrarnos más a nosotras mismas. Bueno. Brisa. ¿Por qué te pusieron Brisa? Ah, una historia interesante. Por una novela. Ah, con razón hablaste. Y fue mi papá. Entonces con razón hablaste. Te felicito, Brisa de la Cruz. Muchas gracias. Muchas gracias. Estaba bien muy bien. Gracias. Muchos éxitos. Brisa de la Cruz. Estuvo con nosotros, señoras y señores. Nos vamos a una rápida pausa y continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!